Play, conectas con el servidor, listo para dar lo mejor con valor. Join, y la partida a comenzar, sabes que la quieres ganar. No hay vuelta atrás, ante un riesgo de estarás, es muy hardcore, tu vida no regenerarás. Ultra hardcore, ultra hardcore. Empieza y tala un bosque, busca caña en un estanque, pilla cuero, es importante, como el oro y el diamante. Entra cueva y mina perro, hazte un pico con el hierro, ya sabes como se hace, esto es UHC. Esto es UHC Esto es UHC No, nada es ya como era antes, tu y el oro sois amantes por estrés. Ves, orbes de XP brillantes, solo espero que te encantes, nivel 3. Rola en instantes, todo por buscar más diamantes. Es muy hardcore, zombies, creepers y otros mutantes. Ultra hardcore. Ultra hardcore. Cuidado, no lo arruines, si hay arañas más no mines, o esqueletos en ramines, y que en lava no termines. Quiero que en el netherreines, obten fuerza en pociones, y termina el TVE, esto es UHC. Esto es UHC Esto es UHC Con el portal de obsidiana, la victoria está cercana, el oro y la manzana, son lo único que sana. Apunta el arco a tu diana, y alza en alto tu katana, demuestra tu PVP. Esto es UHC 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 UHC Estamos UHC Esto es UHC Esto es UHC Niña Res 73 Tu beba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.